¡Seguipatu! Yo me voy a esconder como si volviera a salir, como si volviéramos a empezar, ¿vale? y cuando salga, pues no quiero que el recibimiento más frío de la historia del yantiol que no me aplaude a nadie, no sé, me miráis con cara de asco pensad yo que se empanga en el verbo y el hecho o lo que queráis pero siempre cuando, muchas veces es más difícil conseguir un silencio absoluto en una sala que el ruido, ¿no? el ruido muchas veces es como muy fácil, ¿no? venga, suena un poco de ruido, enseguida hay jaleo, ¿no? pero ¿qué pasa cuando hay silencio en una sala? que siempre hay alguien, esta gente, que, bueno, vive en un mundo paralelo, ¿no? otra luz en el espejo del baño, es un poco triste, ¿no? ya, porque si no se me vería todo el lateral blanco lo de arriba negro, con la cagada aquí de Paloma que si me pintas la nariz, pues soy un mapache ya directamente, ¿eh?